Mi nombre es José Carlos Álvarez Payares, subresidente de Medicina Interna y mi asesor en esta charla el día de hoy es el Dr. John Freddy Nieto, nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy les traeré ácido úrico de enfermedad renal crónica como Perla Clínica. Entonces, inicialmente les hablaré qué es el ácido úrico. El ácido úrico es un ácido orgánico débil. Es un producto final del metabolismo de las urinas, sintetizado principalmente en el hígado e intestinos, aunque también en tejidos periféricos como el músculo, endotelio y riñones. Se encuentran en dos formas, no disociada, la cual es poco soluble y que predomina un pH menos de 5.5, disociada, que está en forma de anión murato, que es más soluble, que predomina un pH mayor, que es 7.4 y vemos que es una molécula que tiene 5 carbonos, 4 hidrógenos, 4 nitrógenos y 3 oxígenos. Es como les dije inicialmente, es el producto final del metabolismo de las urinas, especialmente luego de una serie de procesos metabólicos durante todo ese metabolismo, digamos que se produce la hiposantina y la hiposantina es metabolizada por una enzima que va a ser supremamente importante tanto en el metabolismo como en el tratamiento, que es la santina oxidasa, la cual va a pasar de hiposantina a santina y de santina, gracias a la santina oxidasa, pasa ácido úrico. Estas enzimas que son los objetivos terapéuticos que contamos en la actualidad, que el alopurinolife buxostac, ese ácido úrico que posteriormente sufre procesos de, digamos, de degradación por la uricasa o por el caso de la pegloticasa, que es una enzima recombinante, puede convertirse en alantoína y posteriormente ser excretada a nivel renal. O el ácido úrico también puede ser excretada a nivel renal en forma de ácido úrico y que puede ser también objetivo terapéutico dado que se disminuye la reabsorción de este mismo por medicamentos como el prevenecil, losartan y el fenofibrato. Lo ácido úrico en candidades aumentadas se dice que se considera hiporicemia cuando el aumento está por encima de su punto de solubilidad, que es 6.8, y puede aparecer por una sobreproducción, una disminución en la excreción o ambos procesos. Normalmente el ácido úrico se absorbe a nivel intestinal en un tercio del total del ácido úrico, pero hay un dos tercios que se da por síntesis endógena de la carga diaria que se produce el ácido úrico en el día. Estos niveles séricos que normalmente el 30% son excretados a nivel intestinal y por el otro lado el 70% son excretados a nivel renal. Tienen, digamos, unas características de punto de vista fisiopatológica importantes de mencionar. Cuando se filtra el ácido úrico a nivel glomerular, el 99% es reabsorbido en el túbulo contornado proximal. Sin embargo, hay un 49% que es secretado, y ya les explico por quién es secretado, especialmente secretado por el LNPT1, una proteína de la membrana basal de las células tubulares. Posteriormente esto es reabsorbido en el 40%, por lo tanto va a quedar un 10% restante del total que ingresó, y este 10% ingresante obviamente va a ser todo el recorrido del túbulo, y finalmente va a ser, digamos, secretada a nivel por la orina. Entonces, en las células tubulares, que normalmente hay unas proteínas que son supremamente importantes, ya sabemos de la parte intestinal que se, digamos, excreta el 30% y acá el 70%, a nivel de las células tubulares, el LNPT1 es la que se encarga de secretar esta cantidad del 49% del ácido úrico, y este URAC1 que se encarga de reabsorber previamente el 99% del ácido úrico. Sin embargo, hay una proteína que es supremamente importante, que está a nivel vasolateral, que tiene una función importante de reabsorción, pero a nivel de la membrana basal lateral, y que se la ha encontrado en algunas consideraciones, ya les explico qué medicamentos pueden estimular su función, y de tal forma que aumenta la excreción del ácido úrico. El espectro clínico de la hiperuricemia, que va desde una artritis gotosa aguda, debido a la precipitación de cristales de urato monosódico a nivel de las articulaciones, la gota tofasia, debido a la precipitación de los cristales en piel y tejido celular subcutáneo, la nefrolitease júrica, la nefropatía aguda por ácido úrico debido a precipitación de cristales intratubulares, frecuente en procesos del infoproliferativo, tras tratamientos quimioterapéuticos, asociado a síndrome de lisis tumoral, nefropatía crónica por ácido úrico debido al depósito de cristales de urato en el intersticio medular, produciendo fibrosis intersticial, y está el otro, que es un gran porcentaje que son pacientes que tienen hiperuricemias asintomáticas. Entonces, hay unas, hay unas, digamos, comorbilidades o algunas enfermedades que te pueden disminuir el aclaramiento del ácido renal, del ácido úrico a nivel renal, como son la insuficiencia, obviamente, renal crónica, la nefropatía por plomo, la depresión del volumen, pacientes con acidosis diabética, con cetoacidosis diabética, pacientes obesos, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, sarcoidosis, entre otras. Sin embargo, hay unos medicamentos que también aumentan las concentraciones del ácido úrico, como los diuréticos, como el etanol, que compite con la absorción y secreción del ácido úrico, y el salicilato, que a baja dosis tiene un efecto de aumentar el ácido úrico, pero a alta dosis hace lo contrario, de disminuir el ácido úrico. Sin embargo, para bajar el ácido úrico también hay otros medicamentos que pueden ayudar a esto mismo, como la vitamina C, como el fenofibrato y el losartán. Entonces, el ácido úrico, cuando aumenta en sangre, digamos que tiene diferentes formas de hacer daño, y principalmente hay un aumento de las, de todas estas reacciones que aumentan el estrés oxidativo, lo cual disminuye la, 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 la disposición del óxido nítrico, hay una disfunción mitocondrial, hay una, por lo tanto, hay una disminución de la producción de ATP, y todo esto conlleva a una disfunción endotelial y finalmente a enfermedades sistémicas, hipertensión y aterosclerosis. Por otra parte, el ácido úrico te aumenta la renina, te aumenta la angiotensina tipo 2, te aumenta la proliferación vascular y por lo tanto te hace una vasculopatía preglomerular, y esto en conjunto con unas lesiones tubulares te lleva a un daño renal, ya sea por la hipoxia, ya sea porque generan fenómenos gómeros escleróticos, generan fibrosis tubular interticial y finalmente inflamación. Entonces, obviamente, al ser un, un, una molécula que se deposita puede causar obstrucción tubular, puede causar microtrófos medulares, puede causar, y todo esto conlleva a una enfermedad renal crónica moderada, que hasta un 15% puede ser una enfermedad renal crónica terminal. Entonces, hay unos aspectos clínicos que voy a considerar a grosso modo, que son el ácido úrico y el riño, el ácido úrico y el riesgo cardiovascular, el ácido úrico y el metabolismo, y el ácido úrico e hipertensión arterial. Entonces, el ácido úrico y el riñón, como sabemos, la hiperuricosuria produce la enfermedad renal por los diferentes mecanismos que les acabo de mencionar, incluyendo la parte obstructiva, incluyendo la parte inflamatoria, incluyendo la parte fibrosicatricial. Todo esto se ha documentado en múltiples estudios, principalmente observacionales analíticos, desde el año 2000. Ustedes podemos ver que los primeros que describieron esto fueron los japoneses, casi 50.000 pacientes, donde decían que el ácido úrico, por encima de 8.5, aumentaba el riesgo de enfermedad renal crónica hasta 8 veces. Posteriormente, en el 2004, en Okiwa, casi otros 50.000 pacientes. En ácido úrico, más de 7, aumentaba hasta 4 veces el riesgo en hombres y mayor de 6, hasta 8 veces el riesgo en mujeres. Por otra parte, tenemos en el 2010, casi otros 50.000 pacientes, donde decían que el ácido úrico, por encima de 5.5, en las mujeres y 7.1 en hombres, aumentaba el riesgo de hasta 5 veces de enfermedad renal crónica. Entonces, y finalmente, en el 2010, 900 pacientes sanos, que tenían un aumento de un milagro por decilitro del ácido úrico, aumentaba casi hasta el 23% el riesgo de caída de la tasa de filtración glomerular. Hay otras consideraciones en relación a los pacientes con unas hormonilidades asociadas y el ácido úrico aumentado, como eran los diabéticos. ¿Cómo son los diabéticos? En diabéticos tipo 1, el aumento del ácido úrico se asocia con un deterioro de la tasa de filtración glomerular, incluso en pacientes que no tienen albuminuria. Y aún más importante, la hiperglicemia en diabetes mellitus tipo 1 es factor predictivo de desarrollo de albuminuria a los 6 años, en un estudio de 324 pacientes que referenció el diabetes que era del 2012. En un estudio de 1.500 pacientes diabéticos tipo 2 seguidos durante 5 años, la hiperglicemia aumentó el riesgo de enfermedad renal crónica, cuando tenían tasas filtraciones debajo de 60, o la aparición de macroalbuminuria, independientemente de la edad, del sexo, del índice de masa corporal, de la hemoglobina glicosilada, de la duración de la diabetes, de la hipertensión y de la albuminuria basal. Y en los pacientes trasplantados se dice que la media del ácido úrico durante los 6 primeros meses post-transplante predice de forma independiente la supervivencia del injerto, independientemente del grado de su función renal durante sus primeros meses y de otros factores que influyen en la función del injerto. Entonces, el ácido úrico se ha demostrado en pacientes sanos, en pacientes con ciertas comorbilidades, que puede progresar la enfermedad, el daño renal a una enfermedad renal crónica. En relación a la hipertensión y el ácido úrico, las evidencias actuales que avalan que existe una relación entre hiperglicemia y hipertensión arterial se pueden resumir en estos cuatro ítems. Un nivel elevado de ácido úrico predice el desarrollo de hipertensión en estudios epidemiológicos realizados en población general, ya se los muestro algunos de ellos. Hay niveles elevados de ácido úrico que se observan en un 25-60% de los pacientes con hipertensión arterial no tratado y en un 90% de los pacientes adolescentes con hipertensión arterial de diagnóstico reciente. El aumento del ácido úrico en ratas resulta en hipertensión arterial con las características clínicas, hemodinámicas y histológicas típicas de la hipertensión arterial esencial. La disminución del ácido úrico, pacientes adolescentes con hipertensión arterial reciente diagnóstico, con un nivel de la santinoxidasa, disminuye la presión arterial. Digamos que en términos generales lo que se ha encontrado en la literatura. Ahora, que cuando vamos mirando los múltiples estudios que se han descrito su asociación estadísticamente significativa, estamos desde 1990 hasta 2007, incluyendo estudios observacionales, incluyendo estudios de intervención, podemos tener que estudios como el de 1990, donde eran 2.000 pacientes, a 6 años se aumentaba el riesgo hasta 2.1 veces con un intervalo estadísticamente significativo. Podemos pasar hasta en Ocojiwa con casi 4.500 pacientes donde aumentaba el riesgo de hasta 1.46 en hombres y 1.94 en mujeres con un intervalo estadísticamente significativo. El único estudio que no encontró una relación desde el punto de vista significativo fue el que tuvo uno de los que tuvo menos pacientes, que fue el de health profesional de 750 pacientes, donde le hicieron seguimiento a 6 años y no fue estadísticamente significativo. Del resto, todos han demostrado una asociación desde el punto de vista estadísticamente significativo en los diferentes reportes que se han realizado en la literatura. Entonces, la hiperuricemia crónica aparentemente en el sistema rengiotensina aldosterona e inhibe la liberación del óxido nítrico endotelial, contribuyendo a la vasocontrición renal y posiblemente aumentando la presión arterial. La vasocontrición renal persistente puede contribuir a la teresclerosis y al desarrollo de hipertensión, sal sensible, incluso si la hiperuricemia es corregida. En relación al ácido úrico y la enfermedad cardiovascular, entonces tenemos diferentes reportes, incluyendo que puede aumentar niveles de hasta 68% como máximo 51% con intervalos estadísticamente significativos el tener el ácido úrico aumentado. Sin embargo, Framingham fue el único estudio que no encontró, aparte de que no encontró una asociación estadística en contra del aumento del ácido úrico en relación con la enfermedad cardiovascular, antes encontró un efecto a favor del ácido úrico. Sin embargo, esto no se pudo establecer en otros estudios, como lo vieron, como se ven en el resto de estudios, donde sí hubo una relación desde el punto de vista significativo. Sin embargo, tengo que mencionar que Wedding Cores, casi 500.000 pacientes con edad media de 41 años y seguidos durante 8.5 años, el aumento de ácido úrico se asoció con mayor riesgo cardiovascular. La importancia de este estudio, además del gran tamaño muestral, es que incluye pacientes de bajo riesgo cardiovascular. Y en este grupo de pacientes, el tener niveles de ácido úrico por encima de 8 aumentaba la mortalidad hasta en un 230% de los pacientes. Entonces, es un aspecto también a considerar en relación a la enfermedad cardiovascular y ácido úrico. En ensayos clínicos se ha demostrado que la disminución del ácido úrico puede disminuir el grosor del íntima medio carotidio, el cual se ha buscado como una variable para valorar el posible riesgo en algunos estudios de enfermedad cardiovascular. La angina, la hipertrofia ventricular izquierda, la rigidez arterial y los eventos cardiovasculares en sujetos con o sin enfermedad renal crónica, se ha demostrado que el disminuir el ácido úrico impacta sobre estos desenlaces. Sin embargo, hay un estudio que, digamos, puso de pronto en cuestión este denunciado de que el disminuir el ácido úrico impactaba en enfermedad cardiovascular. Y el estudio que era publicado en el 2018 en el New England, donde comparaba el febusostat o el alopinol en pacientes con gota, eran 6190 pacientes con gota, le autorizaba con alopurinol versus febusostat. Los pacientes que recibieron febusostat no tuvieron más eventos cardiovasculares como infarto abudo, miocardio, arritmias, entre otros. Sin embargo, en estos pacientes, en un subgrupo, la mortalidad cardiovascular fue significativamente mayor en el grupo tratado con febusostat con respecto al grupo tratado alopurinol hasta un 34% más. Así como la mortalidad también aumentó en el 22%. Sin embargo, en este ensayo clínico hubo una gran tasa de abandono, casi el 50% de los pacientes, los cuales le va, digamos, quitando de pronto poder al estudio y no sabe si realmente tiene un impacto, no tiene impacto en la enfermedad cardiovascular o si aumenta el riesgo de este mismo. Sin embargo, desde ese estudio, la FDA hizo una caja negra o hizo una advertencia donde informó que era mejor no utilizar febusostat en los pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular. El ácido úrico y el síndrome metabólico, digamos que lo puedo aclarar mediante este metanálisis publicado en el 2009, donde incluían pacientes ácido úrico y diabetes tipo 2, utilizaban todas las bases de datos entre el 66 y el 2009, tanto de MECLINE como en BASE, 11 estudios observacionales obtuvieron con niveles de ácido úrico y riesgo de diabetes mellitus tipo 2. En estos pacientes que eran casi 50.000 pacientes, de los cuales 3.300 eran casos incidentes de diabetes mellitus tipo 2, encontraban que luego de hacer el PULS de todos los resultados primarios, de todos los estudios primarios, el metanálisis arroja que hasta un 17% se aumenta el riesgo de una diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes que tienen hiperuricemia con un intervalo estadísticamente significativo. Entonces, es importante tener en cuenta el ácido úrico no solamente como un riesgo de diabetes mellitus tipo 2, sino que también se ha descrito como aumento de estiatosis en relación con estiatosis hepática, que también es una relación importante con la resistencia a la insulina. Sin embargo, es importante aclarar que no solamente el aumento del ácido úrico tiene impacto en la enfermedad cardiovascular, sino también cuando está por debajo, porque se ha descrito en los diferentes estudios que cuando está por debajo de 5.3 hay un aumento del riesgo cardiovascular adicional que no es mayor cuando está por encima de 6, especialmente 8.9, que donde puede aumentar el riesgo hasta 3.5 veces si a la hiperuricemia le sumamos diabetes mellitus. Si le sumamos otras comorbilidades sigue siendo aumentado, pero de una forma menor cuando los pacientes tienen diabetes mellitus asociada. Y en esta curva en J, donde vemos el cambio que hay en los diferentes quintiles, menor de 5.3 puede llegar hasta 1.4 veces el riesgo de aumentar el riesgo cardiovascular y más de 1.8.9 puede llegar hasta 2 veces el riesgo cardiovascular. Entonces, ni aumentarlo, ni muy aumentado, ni muy bajito, tienen un efecto sobre la enfermedad cardiovascular. Entonces, en relación al tratamiento, a grosso modo le puedo decir que los objetivos terapéuticos ya se los había mencionado y es que hay un efecto sobre la santina oxidasa, que es la que pasa hiposantina a santina por metidos óxidos reductores y obviamente pasar santina a óxido úrico, especialmente el objetivo terapéutico del FAUSOSTAC, sino que también hay efectos sobre el URAC1, disminuye la reabsorción del ácido úrico, como lo hace el Provenecit, el LOSARTAN, el FENOFIDRATO, o en el caso del ácido úrico que ya está producido para aumentar su excreción mediante el paso del ácido úrico a la lantoína, como lo hacen estas uricasas recombinantes como las rasburicas. Sin embargo, hay que adicionar que hay un medicamento que en charlas previas le había dicho que muchos consideran la panacea del siglo XXI, que son los inhibidores de CLT2, aparentemente su efecto úrico es úrico de disminuir la glucosa a nivel de los tubulos contornados proximales. Esa cantidad de glucosa que queda disponible a nivel tubular estimula a la isomorfa, en especial a la gluc-9, para que haga intercambio de glucosa con el ácido úrico y por lo tanto aumente la excreción de hasta un miligramo por decilitro del ácido úrico a nivel sanguíneo. Entonces, es otro objetivo terapéutico que se puede tener en concomitante y que recientemente, ayer, se dio el reporte preliminar en el estudio de SKD con los inhibidores de CLT2 para ver si solamente se beneficiaba de disminuir la enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos y demostró, o al menos en los preliminares, que el uso de inhibidores de CLT2 en los pacientes no diabéticos disminuye la enfermedad renal crónica con o sin microalbuminuria. Sin embargo, hay que esperar el oficial para ver cuál es el desenlace en este sentido y si de pronto en esos tipos de pacientes, de cuánto tenían los niveles de ácido úrico o si lo analizaban por subgrupos. Entonces, tenemos estos objetivos terapéuticos donde el alopurinol, digamos, se le puede realizar ajustes no hay una contraindicación absoluta en términos de la tasa de filtración gomolebral. Se puede utilizar la alopurinol en tasas de filtración debajo de 30, pero se empieza con dosis más bajas. Hay un riesgo que es el más temido con el alopurinol, que es síndrome hipersensilalopurinol, donde hay ras, hay fiebre, hay dificultad respiratoria, hace como un síndrome de dificultad respiratoria aguda en sus casos más severos, pero digamos que eso ocurre en las primeras semanas del tratamiento, pero lo ideal en estos pacientes es utilizar, empezar a dosis bajas e ir escalonando poco a poco hasta unas dosis máximas que pueden llegar hasta 800 miligramos. Las diálisis tampoco son contraindicaciones, se dice que por diálisis se puede empezar con 12 miligramos o en diálisis peritoneal a 50 miligramos por decilitro. Las otras opciones terapéuticas que se describen ahí, pero digamos que solamente quería mencionarles lo de la alopurinol. Sin embargo, debo decirles que con las indicaciones de darle tratamiento en hiperuricemia y digamos que a pesar de que este tema no es de gota, traigo en esta guía recientemente publicada gota en la American College of Rheumatology, donde ellos dicen que los pacientes que tienen hiperuricemia, es decir, acidórico por encima de 6.8, pero que no tienen gota, que no tienen platy, no tienen tofos subcutáneos, también puedo considerar que a pesar de que no tengan esto y no tengan niveles de acidórico por encima de 6.8, pero tienen desde el punto de vista imanológico y magenológico alteraciones, digamos, articulares que son muy compatibles con artropatía por microcristales, en especial por depósito de hemohidrato urato sódico, también se puede considerar una hiperuricemia asintomática. Y las indicaciones que ellos dan, de acuerdo, vemos que para las indicaciones de la guía de darle tratamiento con los reductores de acidórico en sangre, es que tengan 1 o más tofos subcutáneos, es que tengan evidencia de daño radiográfico atribuible a la gota, o pacientes que tengan más de 2 flares por año, en los cuales el nivel de evidencia es más alto. Sin embargo, hay un nivel de evidencia más bajo y es en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica mayor o igual a 3, que tienen un solo flare y que tienen un acidórico por encima de 9, o que tienen urolidiasis, donde a pesar de que lo recomiendan, la evidencia es, digamos, es condicionalmente recomendada. Pero en los pacientes que no tengan flares, que no tengan tofos, que no tengan las otras particularidades que les acabo de mencionar, pero que tengan el acidórico más de 6.8, estos pacientes no tienen indicación de darle tratamiento con reductores del acidórico en sangre. Y digamos, para soportar esta conducta que tienen estas guías americanas, les traigo el estudio que publicó recientemente en New England, en donde se evaluaban el efecto del opurinol, la progresión de la enfermedad renal crónica por el efecto del opurinol, pacientes con enfermedad renal crónica con estadio 3 o 4, que no tenían historia de gota, que tenían una albúmina, una relación, o sea, que tenían proteinuria con relación al búmina, creatinina 265 miligramos por gramo y versus, y le da tratamiento con alopurinol versus placebo. Estos pacientes que fueron autorizados y que fueron seguidos aproximadamente durante un año, aproximadamente los pacientes tenían 62 años, estos pacientes tenían, llamada atención que eran gorditos, 30 índices de masa corporal, tenían cifras tensionales de 140 en promedio, enfermedad renal diabética tenían un 40%, un 50% en el grupo de placebo, tenían diabetes en casi 60%, hipertensión en la mayoría de los pacientes tenían hipertensión, enfermedad cardiovascular en un tercio de estos pacientes, relación albúmina, creatinina en ambos fue importante, 716 albúmina, creatinina y el ácido úrico era aproximadamente de 8.2. Recordemos que el índice solidario lo definen como por encima de 6.8. Entonces, en estos pacientes, cuando se evaluaban no solamente la disminución de la tasa de filtración ulular en el tiempo, 40% la disminución de la tasa de filtración y progresión de enfermedad renal crónica y otras variables midiendo con el objetivo de leer cuánto se reducía la tasa de filtración durante el tiempo, en ninguno de estas variables fue estadísticamente significativo a favor de darle tratamiento con alopurinol. Lo mismo que en punto de vista de enfermedad renal crónica, en punto de vista de muerte, en punto de vista hospitalización por cualquier causa, no hubo un impacto desde el punto de vista significativo. En esta gráfica donde vemos las tasas de filtración ulular en los pacientes que recibieron no recibieron tratamiento y los que recibieron tratamiento no hubo unas diferencias importantes en los valores de la tasa de filtración ulular. A pesar de que el medicamento con alopurinol bajó el ácido úrico, sin embargo, lo que sí se puede entender es que redujo el ácido úrico de 8 a un promedio de 5 en los pacientes que recibieron alopurinol y aún así no tuvieron impacto desde el punto de vista renal. Y en relación al álbum, mira aquí que podemos ver la excreción de proteínas, tampoco hubo un impacto en la relación de la excreción de proteínas. Entonces, hay unos conceptos claves en esta enfermedad de ácido úrico, enfermedad renal crónica, y es que la antropatía gotosa es mucho más frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica que en la población general. Sin embargo, el porcentaje de pacientes con hiperglicemia y enfermedad renal crónica que permanecen asintomáticos es mucho mayor. Y a pesar del tratamiento con alopurinol, existe un porcentaje elevado de pacientes con enfermedad renal crónica que no consiguen reducir niveles de ácido úrico. La hiperglicemia produce cambios femodinámicos histológicos renales que conducen a una gonerculosis y fibrosis tubula intersticial. La hiperglicemia aumenta el riesgo de desarrollo de hipertensión arterial y enfermedad renal en la población general. La hiperglicemia asintomática se asocia con una mayor incidencia de enfermedad renal crónica en la población general. El aumento de ácido úrico predice el desarrollo de nefropatidad apatética en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En pacientes con enfermedad renal crónica, el aumento de ácido úrico puede aumentar el riesgo cardiovascular y acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica. El tratamiento con hiperglicemia asintomática puede disminuir la inflamación, progresión de la enfermedad renal crónica, tasa hospitalización y riesgo cardiovascular. En pacientes con enfermedad renal crónica, sin embargo, está el estudio de New England que le quita poder a esta conducta en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que tienen microluminuria, pero que no tienen otra indicación asociada a utilizar los reductores del ácido úrico. El tratamiento con reducción de esta persona puede aumentar el riesgo cardiovascular, por lo tanto, es una recomendación en contra que tiene la FDA y actualmente existen evidencias débiles para tratar la hiperglicemia asintomática en pacientes con enfermedad renal crónica y mejorar su pronóstico renal. Eso era todo lo que les tenía. Estoy atento a cualquier comentario. Bueno, muchas gracias José Carlos por la excelente exposición que hizo sobre el ácido úrico. Para concluir, tenemos entonces que cuando se tiene una hiperglicemia asintomática es controvertido realizar tratamientos, ¿cierto? Está claro que si usted tiene una hiperglicemia asociada a sobreproducción, como por ejemplo en un síndrome de lisis tumoral o en ciertas neoplasias o en problemas hematológicos, usted puede tener hiperglicemias que vas a tener que tratar. También puede tener hiperglicemias asociadas a alteraciones genéticas, sobre todo en los transportadores renales, donde el paciente produce hiperglico en cantidades exageradas y se caracteriza por enfermedad articular extensa, acompañada muchas veces de tofos y en el transcurso de la enfermedad puede haber enfermedad renal crónica. Sin embargo, estos escenarios que menciono no son los más frecuentes en nuestra práctica clínica. En nuestra práctica clínica lo más frecuente es que tengamos pacientes con hiperglicemia asintomática. Es decir, aquel paciente que tiene niveles de ácido úrico, si es una mujer por encima de 6 miligramos por decilitro, si es un hombre por encima de 6.5 miligramos por decilitro, algunas variaciones de acuerdo a las diferentes sociedades en el mundo pudiera existir. Pero entonces, si usted tiene una hiperglicemia asintomática, entonces la pregunta que nos hace José Carlos es muy válida en nuestro contexto clínico si tratarla o no. Es claro y no queda ninguna duda que el ácido úrico es un marcador, no estoy diciendo que es la causa, sino que es un marcador de riesgo, tanto en hipertensión, en diabetes, en obesidad y enfermedad renal crónica. Quiere decir que cualquiera de estos pacientes que menciono, si tienen el ácido úrico elevado, van a tener una mayor morbimortalidad que los que no tienen el ácido úrico elevado. Entonces, es un marcador de riesgo. Ahora, entonces, como es un marcador de riesgo, siempre ha existido el debate si bajar ese marcador de riesgo puede mejorar los desenlaces en este tipo de pacientes o no. Es claro en modelos animales y los estudios son muy bonitos y los estudio y los invito a revisarlos. Es claro que, sobre todo en ratas, cuando hay modelos de enfermedad renal crónica y a estas ratas les dan alopurinol, es claro en la evolución de estas ratas que disminuyen la fibrosis renal. Es decir, que en modelos animales está demostrado que el alopurinol es un antifibrótico y en estas ratas retarda la progresión de la enfermedad renal crónica. Además, estas ratas son menos hipertensas y tienen menos problemas cardiovasculares. Eso está demostrado en modelos animales. De ahí que desde hace más de 30 años se ha planteado que el alopurinol pudiera ser un protector cardiovascular en pacientes que tienen hiperuricemia. Y estamos hablando de la hiperuricemia sintomática, excluyendo los grupos que dije inicialmente. Sin embargo, aunque esta evidencia en animales existe, no hay ningún estudio clínico doble ciego aleatorizado hasta el momento que demuestre que dar, sobre todo alopurinol en estos pacientes, disminuye los desenlaces cardiovasculares o retarde la progresión de la enfermedad renal crónica. Han habido, sí, algunos estudios retrospectivos que han sugerido esto, pero no hay ningún estudio, como lo menciono, al menos que yo conozca, que lo demuestre de forma, con evidencia uno, como fuera un metanálisis, por ejemplo, o un estudio clínico doble ciego aleatorizado. ¿Y esto por qué? Porque, como lo menciono, es un marcador. Entonces, si usted tiene un marcador, no quiere decir que bajar el marcador mejoró el desenlace. Y por ejemplo, en enfermedad renal crónica, esto es fisiológico. Si usted disminuye el filtrado glomerular, disminuye el filtrado del ácido úrico y por solo disminuir el filtrado glomerular, vas a tener más niveles de ácido úrico. Y no solo estás disminuyendo el filtrado glomerular en enfermedad renal crónica, sino que está disminuyendo la secreción. Entonces, por estos dos mecanismos, lo que le quiero decir es que es muy fisiológico que a medida que usted deteriore la tasa de filtración glomerular, aumente los niveles de ácido úrico. Y obviamente, si no sigue una dieta estricta, como debe ser en enfermedad renal crónica, si usted no disminuye el consumo de purinas, no tiene una disminución del consumo de azúcar y de sal, obviamente usted va a tener mayores niveles de ácido úrico. Entonces, no solo es un marcador de la progresión de la enfermedad renal crónica, sino que es un marcador de la mala dieta que usted está llevando en el enfermo renal crónico. De ahí que esto también sigue una curva en U. Se ha demostrado cómo también, si usted baja exageradamente los niveles de ácido úrico en enfermos renales crónicos avanzados y en diálisis, si usted tiene niveles de ácido úrico por debajo de 2 o 2.5 miligramos por decilitro, usted tiene más mortalidad que si no los baja a ese nivel. Y eso puede marcar porque un sobretratamiento o sobre todo un estado bajo nutricional de ese paciente. Entonces, esto tiene una curva en U. A niveles muy bajos, sobre todo por debajo de 3, 2.5 miligramos por decilitro. Y por encima de 6, 6.5 miligramos por decilitro, usted tiene mayores decenas de mortalidad. El mensaje que les llevo hasta el momento es que esto es un problema muy frecuente. Ojo con estar sobretratando a los pacientes con inhibidores de la santina oxidada, porque puede traer complicaciones graves. Si el alopurinol no tuviera efecto adverso, lo usaríamos en todos los pacientes, como usamos otras cosas a veces que no tienen mucha evidencia, como el ácido fólico, la tiamina, que puede estar debatido si sirvió o no, etc. Pero como el alopurinol, aunque es bajo el riesgo, hasta en el 1 o 2% de los pacientes pudieran tener desenlaces graves, incluso llevar a la muerte del paciente por trastornos dermatológicos, hematológicos y de mucosas graves. Si usted tratara a toda esta gente con hiperuricemia asintomática, pudieras tener el aumento de frecuencia de estos eventos y producir antes más daño que beneficio. Entonces, ahí es la discusión. Entonces, el alopurinol se debe seleccionar bien el paciente con hiperuricemia asintomática, en general no hay una recomendación fuerte para su UCI, habría que escoger muy bien al paciente, tal vez salga el paciente que si tiene síntomas, pero no hay duda. Pero si de pronto usted está viendo un deterioro acelerado de la tasa de filtración glomerular y usted lo atribuye, que es a nefropatía por cristal, o si tiene una biopsia renal que está demostrando que esto está causando fibrosis renal, o si tiene cálculos recurrentes y usted muestra que es un diáceo úrico, pudiera ser el paciente para tratar con alopurinol. De resto, se recomienda instaurar medidas dietarias agresivas y vigilar a este paciente, porque sí es claro que tiene un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, en conclusión, es un marcador de riesgo cardiovascular, tanto de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de lipemia, de problemas cardiovasculares y enfermedad renal crónica. Ustedes saben que todos estos trastornos están ligados entre sí, hacen parte del síndrome metabólico y este simplemente es un marcador que debemos medir y, ojo, con sobretratar. No sé si hay alguna pregunta. Yo, excelente la disertación, este tema es muy debatido, pueden haber ciertas discusiones, pues, que aquí nos quedaríamos todo el día haciéndolas, sin embargo, pues, al menos desde el punto de vista de nefrología, así es como nosotros los nefrólogos enfocamos el ácido úrico, porque, pues, estamos enseñados a verlo alto. Y, entonces, lo tomamos con mucho cuidado, así como tomamos los otros marcadores como el potasio, el fósforo, el bicarbonato, siempre que usted disminuya la función renal, todos estos marcadores se van a alterar y, como le digo, son marcadores, no quiere decir enfermedad como tal y no quiere decir que se trate inmediatamente. Bueno, muchas gracias.